Bueno compañero que es lo que tenemos ahí? Como se llama? Hola 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 Cuenta, de que se trata? Esto es un Bachaco culon Mas conocido como la hormiga culona Generalmente se come Esta parte que es lo mas rico Sabe como mani, es mas grasoso ¿Cuál de ellas? A ver separalo y dame que van a probarlo Esta es así Y se come como mani En Colombia tambien la ofrecían al costado de la ruta Es una zona muy particular que los tienen tambien El famoso hormiga culona Miren la cantidad que es Vamos a probarlo Osea todo el año aqui la... Si, es un mani tostado Pueden comprarlo con casabe si quieres Con casabe? Ese es el casabe grueso típico aqui Si lo hemos probado Pero este mas rico este casabe Que es normal Tiene mas gusto Si He probado casabe que no tiene gusto a nada Esto es muy bueno Listo Para los uruguayos que no tienen idea De que esto se puede comer A nivel tamaño no? Si Vito Gracias 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 Gracias